¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Con una IA o Inteligencia Artificial llamada DALI 2, vamos a transformar mi canción en imágenes. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Déjenme contarles. En este último tiempo han estado bien de moda las Inteligencias Artificiales, hay algunas que pueden escribir guiones, hay algunas que pueden imitar voces, y hay algunas varias que pueden hacer imágenes de acuerdo a oraciones que uno escriba. ¿Y cómo les he ido para transformar Inevitable a imágenes de DALI 2? Lo que hice fue ir frase por frase, verso por verso, escribiendo la letra de mi canción. Hay algunas que están muy buenas, hay algunas que están muy chistosas, hay de todo, hay algunas que no se entiende nada, pero ahí las vamos a ir viendo en conjunto, y ustedes me dicen cuál es su favorita al final. Ya, comenzamos con las imágenes, como ven, esta es la página principal de DALI 2. Aquí están todas las imágenes que yo he creado, pero que vamos a ir viendo de a poco. Vamos a partir por esta, que es de las primeras que hice, las que más me gustó cuando uno hace imágenes con DALI 2, te tira cuatro posibles resultados. Y esta fue de las primeras frases que tiré, un hombre caminando en la noche de Santiago de Chile. Mi canción Inevitable está inspirada en una noche en Santiago de Chile, mi ciudad. Se ve muy bien, de verdad parece un poco Santiago, como que allá atrás está el Costanera, si se fijan. O sea, yo lo interpreto así. Y nada, en verdad parece Santiago, y hay una persona, un hombre caminando en dirección hacia el Costanera, podría así decirlo. Díete, me gusta mucho esta. Para ser la primera vez que usé DALI 2, una muy buena experiencia. Ya, aquí cambió un poco la cosa, y también lo interpretó muy bien también. Puse un hombre borracho caminando en la noche de Santiago de Chile. Y sí, parece una calle muy del centro de Santiago, en verdad, así que quedó muy bien. Y como ven ahí, tiene como un vaso, y yo una botella, y se le ve la sombra. Quedó bastante poética, así que me gusta mucho. Aquí hizo como un viejito, así como un viejo chicha, que estaba caminando por Santiago de Chile. Aquí intenté hacer Santiago de Chile en pixel art. Y no le quedó tan bien, como que DALI 2 no conoce tanto a Santiago. Aquí hay una catedral. Sí, podría decirse que se parece un poco a Santiago. Aquí puso Saligny. No sé si Saligny es una ciudad que existe, en verdad, o no supo cómo interpretar Santiago, no sé. En vez de Chile, Chame. Son el mejor país de Chame. Aquí hizo como algo parecido, como que intenta hacer como una torrentel, no sé, como que no le salió muy bien. Aquí puse Torrentel of Santiago de Chile in pixel art. No se parece mucho a la torrentel, pero se agradece el esfuerzo, DALI. Puse un hombre llamando por teléfono mientras camina a través de la ciudad de Santiago de Chile. Esto también parece a Santiago, ahí como con el cerro San Cristóbal detrás, una parte así como de Providencia. Esta es la cara más real que hizo, que le pudo quedar a DALI 2. Y lo hizo bien, lo hizo bien. Yo creo que interpretó muy bien esta cara. No sé si existirá esa persona o no, se imaginan, o hay alguien muy parecido. Igual que miedo. Aquí puse un hombre confundido en la ciudad de noche. Bastante confundido, se le ve al pana. Me encanta esta. Está very confundido, pero es chistoso porque como que lo cortó y lo pegó, DALI 2. Sacó una imagen de stock y lo cortó y lo pegó. Aquí me lo hizo como una ilustración de libro. En esta puse, como me había tirado ilustraciones, quise poner un hombre real, por eso puse A Real Man, desde su espalda, confundido en la ciudad de noche. Y es como que se está rascando, se está rascando aquí atrás. De hecho, aquí se está pellizcando, si pueden ver bien. Esta es de mis favoritas, de mis favoritas, porque como que está cansado, así, está como... Como que le duele la espalda. Encima se ve como un hombre más mayor. Y como que, no sé, como que le duele la espalda de tanto caminar. Entonces me imaginé así como inevitable, protagonizado por un adulto mayor. Es como que todos tienen dolor de espalda, les pica, o están muy cansados o algo así. Esta ya está más normal, así, tiene ya la cintura como que está como más confundido, no sé, como que tiene más la vibe de inevitable. Uy, esta me gusta mucho. Confusión en una ciudad de noche. Creo que quedó bastante bien, bastante artística. Esta también es como desde arriba, desde un azoteo o algo así. Me gusta mucho esta, me gusta mucho. Yo creo que alguna quizá la ocupe o me da una idea para usarla como portada de alguna canción. Estaría buena, ¿sí o no? Aquí hay más variantes, o sea, más variantes. Esta me encanta, es de mi favorita igual. Un hombre borracho caminando en la ciudad de noche. Ya no ponía Santiago de Chile, porque ya comprendí que en verdad no interpretaba tan bien a Santiago de Chile como yo pensaba. Pero hizo un viejo chicha. Un típico borracho de Santiago de Chile, en verdad. Pero miren lo bien que está hecho, porque en verdad está como confundido. Tiene todo el espíritu inevitable. Va con la botella, curado, y como que va encima corriendo rápido, así como que va tan curado que corrió y todas las luces pasan muy rápido por él y se ven borrosas. Va borrachísimo, va curado hasta las patas. Y no, me encanta, me encanta. Y este está tan curado que va cagado a la risa. Va borracho happy, va muy happy, en verdad. Tuve una buena noche esta persona. Y esta me encanta, me encanta mucho. Esta es la más artística que encuentro. Aquí puse luces de la ciudad apuntando hacia un lugar. Y creo que esta me gusta mucho, creo que la voy a utilizar para aportar una canción también. Me gusta mucho. Está bien artística, la verdad. Aquí como que... Como que está tomando de un agua mineral. Muy sano. Esta persona estaba tan borracha que no pudo tomar por la boca y se echó en la garganta. La ciudad de noche mirando a un hombre que está sufriendo. Esa era una ilustración. Muy sufriendo, la verdad. Muy con la vibe de inevitable. Esa también está buena. De hecho, la ciudad se ve súper distópica atrás. Pero claro, el hombre está un poco distorsionado. Esta como que está abriendo el tercer ojo. Esta imagen es rarísima. Está tripiante. Está bastante tripiante. Esta también me gusta. También capta muy bien el concepto. Como que está sufriendo y tiene una botella al lado. Y se ve la ciudad de noche. Está muy buena. Esta me gusta mucho, me gusta mucho también. Porque atrás está la ciudad, así con las luces. Se ve súper pintoresca, gigante. Y él está claro, como en la orilla de un edificio, así sufriendo mal. Pero está patapelada. Oiga, mi reina, lávese las patas. ¿Por qué está patapelada? Y este ya se puso chanclas. Muy bien ahí, amigo. Un hombre en la ciudad desesperadamente apretándose la cabeza. Muy bien logrado, muy bien logrado. Este está sacando la lengua. Como que está huidriando, claro. Está tan borracho que está vomitando, probablemente. Este es como Hank. Pero está súper desesperado. Me gusta, me gusta, me gusta. Aquí. Un hombre desesperadamente corriendo a través de la ciudad de noche. Y es como running. Como que está haciendo running, en verdad. Su cara está muy asustada o sufriendo. Y ven, Dalido me tira gente haciendo running. Como que está bien equipada de deportiva, me refiero. Tiene short, tiene como una polera para sudar. Aquí más gente haciendo running. También desde agarrándose la cabeza. El tipo ni siquiera alcanzó a agarrarse la cabeza. Está como así. Siempre que pongo running, me sale gente trotando, haciendo deporte. Lo interpreta como eso. Y le pone prendas muy deportivas. Ven, así como que en verdad está trotando por la ciudad. No pude evitar el dolor. Un hombre visto por detrás escapando de la ciudad de noche. Y claro, el hombre se lleva su bolsito, su capucha. Bien logrado, Dalí. Aquí escapando. Bien, bien. Está escapando. Me gusta, me gusta esta. Esta como que le hizo pintura. Igual está buena. Está bien artística. Estas son variantes de la otra, pero no lo hizo tan bien. Parece un backroom el fondo, ¿sí o no? Un hombre llorando en la ciudad de noche. ¿Y sí? Una ilustración de un hombre llorando. Está como lloviendo en todo caso. Me gusta. Esta también. Esta también es mi top 5 de favorita, en verdad. Y yo creo que esta imagen en específico simplifica toda la canción Inevitable en una sola imagen. Si Inevitable fuera una imagen, sería esto. Aparte de la portada que ella tiene, sería esto. Me encanta, me encanta. En verdad me encanta porque, claro, es un hombre llorando en la ciudad de noche. Es como una persona más mayor también y está con un paño. Está con un confort. Se cazó en unos mocos de tanto llorar, de tanto sufrir. Esta imagen es inevitable. Más encima, en la ciudad de noche, se ve en el edificio atrás llorando. Me encanta, me encanta. Una pieza de arte de esta imagen. Grande Dalidos. Este también tiene un confort. Un hombre mirando a la luna en la ciudad de noche. Está un poco distorsionado, pero bien. La luna a mí bien grande. Me encanta, me encanta cuando Dalidos se pone tan ridículo, tan random y no lo interpreta también porque ya, todo bien, ya, sí, igual está bien, lo logra. Pero ni siquiera está mirando la luna. O sea, la luna está por aquí arriba y el hombre está mirando más arriba de la luna. Está mirando como la estrella y se ve, se llega a ver como ridículo. Como que en verdad estuviera cortado y pegado al hombre. No tuviera nada que ver y la luna estuviera hecha con paint o algo así. Estas son como las imágenes hechas mal a propósito. En verdad como que está cortado y pegado. La luna por allá, así bien lejos, el hombre mirando para arriba. Esta frase que puse aquí dio como resultado de imágenes muy chistosas. Esta está mejor, ya, está mejor. La luna no está tan bien hecha, pero se entiende bien. Un hombre joven. Y puse más encima hombre joven porque como me había tirado como personas más adultas como el caballero que sale así sacándose los mocos. No quería que pasara eso, así que puse eso. Y este sale gritando así. Este se está riendo ya, ya, ni siquiera está sufriendo. Un hombre triste en capucha caminando en la ciudad de noche. Esta se ve bien hacker, la verdad. Aquí su cara toda distorsionada. Esta se ve bien artística. Me gusta el plano que tiene. La ciudad de noche vista desde arriba por las calles y puedes ver a un hombre buscando algo. Esta también me gusta mucho porque está como arriba de una azotea, claro. Y está mirando la ciudad y se ve como bien misterioso y con la capucha me gusta. Increíble como puede moldear lo que tú escribes. Increíble. No me había dado cuenta que le había escrito un hombre en la noche, en la noche, mirando su reloj. Y ni siquiera está mirando su reloj. O sea, tiene el brazo así pero ni siquiera está mirando su reloj. Me da mucha risa porque ni siquiera está mirando el reloj. Está mirando derechamente hacia el frente. Así, está así. Ninguno, ninguno está mirando su reloj. Y este weón ni siquiera tiene su reloj al frente. Está en la espalda, lo tiene aquí. ¿Cómo vaya a mirar tu reloj si lo tenía en la espalda? ¿Qué posición incómoda es esa para mirar el reloj? Ni siquiera se puede poner así un hiperlaxo, podría. Aquí me puse poético. Desamor en la ciudad de noche. Y me tiró una ciudad ahí. Está bien buena, está bien buena. Un hombre y una mujer discutiendo en medio de la ciudad de noche. Y la gente, la pipo le iba a decir. Y la gente lo está mirando. Bien logrado, bien logrado. Aquí voy a hacer una ilustración. Me gusta porque es como de un libro. Esto está bueno porque pareciera que estuvieran bailando en verdad. No sé, estuvieran haciendo una ronda o un tipo de baile. Aquí hay como una persona sombra. Me da mucha risa en la cara. Ay, a esta me gusta, a esta me gusta. Está poética. No me gusta tanto el estilo como está dibujada, pero lleva muy bien el concepto. Está bien. Ah, y lo puse en español. Aquí puse una mujer y un hombre distanciándose en la ciudad por la noche. No me voy a dar cuenta que lo había puesto en español. Y bueno gente, esas serían todas las imágenes de Dalí 2 las que me hizo. Voy a hacer mi top 5. Ustedes hagan su top 5 también en los comentarios. Yo diría que este es mi top 5. Porque me encanta que la ciudad de atrás sea tan épica y él esté a pata pelada. Me encanta, me encanta. Yo creo que el top 4 podía ser esta o esta. Ambas ocupan el mismo lugar. Son como parecidas de la misma. Mi top 4 porque no está mirando directamente la luna ninguno de los dos, en verdad. Y en verdad está súper recortado este güey. Entonces, está muy recortado. Está puesto encima a estar con una tijera y lo puse. No tiene nada que ver con el fondo. Voy a tomar como top 3. Una de estas porque encuentro que están bien artísticas. Voy a quedarme con esta. Esta va a ser mi top 3. Top 2. Claramente el viejo chicha corriendo en la noche. Bien borracho, bien curado a gran velocidad. Arte esta foto. Top 1. Ustedes ya saben cuál. Indiscutible. Tiene toda la vibe de Inevitable. Top 1 y Top 2. Muy arriba. Tienen toda la vibe de Inevitable. Así que este es mi top. ¿Cuál era el suyo? Lo espero en los comentarios. Lo voy a estar leyendo. Y esas han sido las imágenes que generé por Dalí 2, gente. Espero les hayan gustado. Quiero hacer de todas mis canciones. Quiero hacer de todo lo que hago. De camando mi tumba y de... No, no digo nada. Espero que les haya gustado esta faceta más youtuber. Espero que les hayan pasado bien. Se hayan reído. Les hayan gustado las imágenes. Les cuento que quiero ser más activo en este canal. Empezar a subir videos así. Tipo vlogs. Realizando cosas de mis canciones. Haciendo cosas entretenidas. Así que si alguno de ustedes tiene una buena idea sobre qué podría subir. Como mis canciones o algo que les interese. Déjenme en los comentarios. Yo lo voy a estar leyendo. Y a ver si sale algo nuevo. Y nada. Déjenme un like si les gustó el video. Si quieren que suba más. Compártanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal. Y también escuchen mis canciones en Spotify, Apple Music, YouTube. En todos lados. Están en mi canal. Aquí pueden verla. Así que esa gente. Les mando un abrazo. Y gracias por ver. Chau.